... Comenzamos a escuchar todas las voces por Monte Carlo Televisión. Tenemos temas importantes de alta sensibilidad, como siempre, en este espacio, que irá hasta más allá de las nueve y media de esta noche. Una noche lluviosa y que, además, seguramente nos depara la posibilidad de estar más concentrados en las casas, ¿no? Cuando llueve torrencialmente tenemos esa posibilidad de detenernos en algunos aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con los que va a tratar este programa. Pero han pasado cosas importantes. Lo de Venezuela lo califico como la tragedia venezolana, que todos los días suma un triste capítulo. Aquí hay algunas imágenes. De hecho, las redes sociales se encargaron de divulgar esta situación terrible, porque allí hubo legisladores agredidos. Lo que se suma a esa cifra escandalosa. No se me ocurre otra calificación de algo así como 100 muertos, un centenar de muertos en tres meses de protesta. Hubo ahora... Claro, dicen... No digo que esto sea una guerra, pero casi se asemeja a un estado de guerra. Dicen que la que primero pierde en una guerra es la verdad. Y allí es donde empiezan las declaraciones cruzadas. Y donde se impone una vez más aquello de la retórica caribeña. De hecho, hubo declaraciones de Diosdado Cabello. Fueron respondidas también por algunas manifestaciones de los miembros del MERCOSUR. Hay reproches del gobierno de Nicolás Maduro, que califica de hipócritas a los gobiernos de esta región. En fin, pero lo que nos duele es que Venezuela, lo hemos dicho en alguna oportunidad aquí, es un país hermano y está pasándola mal. Y allí es donde muchas veces uno advierte que, bueno, aquellos posicionamientos políticos nos impiden decir las cosas como son. Con Rogius, breve. Esta tragedia la venimos siguiendo, por supuesto, desde hace muchos años, pero este programa comenzó cuando empezó esta etapa final de la resistencia de la gente, en donde el movimiento de la unidad democrática decidió comenzar todos los días a manifestarse y hemos visto el destrato de oficiales de las fuerzas bolivarianas al presidente de la Asamblea Nacional. Hemos visto ayer a diputados golpeados y sangrando en las imágenes y a las autoridades, al presidente Maduro y a Diosdado Cabello, su esbirro, insultando al Mercosur. Esto es inadmisible y estamos en un país que sigue en silencio oficial sobre la más escandalosa dictadura que se ha instalado en América Latina. Oscar Andrade. Sí, yo creo que la situación que se vivió en el Parlamento es lamentable. Como también es lamentable la situación del avión que ha atacado la Suprema Corte de Justicia o los venezolanos quemados en Maracaibo. Problemas que nos cuesta. Yo creo que la mirada más sensata en el conflicto venezolano la ha colocado el Papa Francisco en el sentido de cese la violencia, diálogo y paz. Y una salida democrática. Y en general... Pero Francisco habla de la salida democrática. Sí, claro. No hay duda que la salida de Venezuela tiene que ser democrática. Pero para que se construya esa salida lo primero que tiene que haber es diálogo. Y hay una lógica de que pareciera que se está al borde de una guerra civil y se empuja al desenlace peor. Yo creo que en general en estas cosas, esto del Parlamento... Recién Connie dice, ¿no? Esto que pasó en el Parlamento, las represiones, que son condenables. Y no coloca la otra parte que es condenable. Es decir, bueno, pero el atentado contra la Suprema Corte de Justicia no es condenable. Los que perdieron fuego, Guriza que perdieron fuego en Maracaibo, no es condenable. A ver, ¿tuvo un atentado contra la Suprema Corte de Justicia? Los asesinatos selectivos... Hubo un policía. Déjame terminar, después te dejo, Conrado. Esmin Ramírez, dirigente sindical, Jaquil Ordonez... O sea, pero no en medio del tumulto, ¿no? Asesinatos selectivos con armas largas, con bandas armadas. O sea, hay una circunstancia en la que hay que tratar de tener para reflexionar, yo creo, mayor serenidad. No es un problema solamente del mudo del chavismo, porque en una guerra civil lo que pierde es el pueblo venezolano por destrozos. Cirino dijo que la culpa de esto, el embajador de Venezuela en Uruguay, que la culpa de esto es de la oposición venezolana. No, yo creo que tiene una responsabilidad enorme. O sea, cuando perdés las elecciones... La culpa es de... A ver, cuando perdés las elecciones, como pasó en el 2014, y salís a prender fuego en las calles y a decir no conozco el resultado, que fue lo que pasó, tenés un grado de responsabilidad que es importante. Única, ¿no? Yo creo que no única. Pero ahí hay una gran responsabilidad, ¿no? Porque hubo un resultado electoral... Lo había pasado en la Argentina, ¿no? Si en la Argentina que se ganó la elección por un medio por ciento, un uno por ciento, el que perdió sale a prender fuego todo y a decir que fue fraude, lo que tenés al otro día es una crisis profunda, ¿no? Lo que pasó en Venezuela también es eso. ¿Sabés lo que dicen las redes muchas veces? Quiero, si fuera posible, director, ir a los comentarios de las redes, pero sobre el programa anterior. Te decía, Oscar, muchas veces lo que se sostiene en las redes sociales... Las redes sociales, a ver, también hay que, me parece, empezar a ponerle ciertos conceptos nuevos al tema de las redes. Las redes son opinión, ¿eh? Más allá de aquellas cuestiones que tengan que ver con el anonimato. De hecho, en el propio parlamento también hay algunas iniciativas que pretenden regular esto, está el derecho al olvido también. Ahora, las redes son opinión y como tales deben ser interpretadas. Aquello que se decía hace un tiempo del micromundo de las redes sociales, bueno, yo lo empiezo a matizar, porque la gente ahí opina y muchas veces opina con argumento. Cuando son fundamentos con respeto, hay quienes dicen, pero, Oscar, eso no es una dictadura. Te transmito lo que te preguntan. Lo que yo digo es, hay una crisis social y política profunda, indiscutiblemente. Pero no se le puede calificar en esos términos. Pero el tema es que no ayudás con la calificación. Yo lo que estoy diciendo es, ¿cuál es el problema? El problema es si Venezuela logra un camino propio para resolver o necesita de injerencia internacional. Y hay una circunstancia a favor de la injerencia internacional jugando muy fuerte. Se ha reclamado en la OEA, hay comunicados internos del Comando Sur de las Fuerzas Armadas. Yo creo que claramente lo peor para Venezuela y para América Latina sería una injerencia internacional en Venezuela para resolver los problemas. Eso en general ha demostrado, nos pasó en Siria, ¿no? Que lejos de resolver, se profundizan los problemas. Nadie está pidiendo intervención internacional. Hay quien sí. Y hay dirigentes de la oposición que han salido a decirlo. Todos los días salen a la calle a pedir libertad y lo hacen valientemente con escudos de madera, con máscaras que compran por internet, devolviendo las granadas que les tiran desde las fuerzas del orden, supuestamente del orden, y desde helicópteros convirtiendo una de las atropelías más espantosas. Gracias. Si dos personas sensatas, como son Oscar Andrade y Conrado Hughes, no logran ponerse de acuerdo en una discusión vinculada a un asunto que efectivamente es ajeno. Es ajeno en términos geográficos, no ajeno en términos a veces hasta de los sentimientos. Pero si a veces no se logran poner en cuenta a dos personas sensatas y que además se aprecian, qué difícil debe ser para la situación de quienes deben enfrentar ese diálogo en Venezuela. Pero que la oposición ha tenido intentos golpistas en Venezuela no es un problema de su posición. Y que el gobierno ha tenido bases totalitarios también. El gobierno ha tenido bases totalitarios. Nadie conoce la crisis institucional que tiene Venezuela. Bueno, director, los comentarios de la gente y un brevísimo resumen de lo que fue el programa anterior. Nosotros no podemos mirar al Banco República simplemente desde un punto de vista comercial. Hoy la propuesta que nos hace el directorio es seguir avanzando en ese proceso de cierre parcial de dependencias en el interior del país. Serían cinco más. El Uruguay, así como tiene la nafta más cara de la región, también tiene la banca más cara de la región. El Banco República institucionalmente no tiene un cometido social. No tiene un cometido social. La carta orgánica del Banco República habla expresamente sobre el rol social del Banco República. ¿En qué parte? En los cometidos. Artículo 12 no lo dicen. El Banco República está pagando más de un millón de dólares por mes por estas corresponsabilidades. ¿Y cuántos más cajeros tendría que tener si no se paga la pared? ¿Cuántas agencias tiene Hábitat y Red Pagos en toda la ciudad de Montevideo para que eso lo pudiera hacer el Banco República? ¿Por qué no piensan un poquito, Armisu? Lo más importante, Daniel, es el sufrimiento, y lo digo así, es el sufrimiento que está pasando el interior porque nos están despoblando el interior. Nuestras vías de comunicación son WhatsApp 095453542 Facebook Todas las voces Twitter Arroba Todas las voces 4 Hashtag Opino en TV Facebook Miguel González No se olviden que la producción del país está en el interior y no en Montevideo. Nos complementamos mutuamente. Gladys González El interior de mal en peor Todas las mejoras que se fueron haciendo Bancos, cajeros, Red Pagos, Hábitat, etc. Ahora vamos para atrás Van sacando y sacando En vez de mejorar, empeoramos Twitter Nelly López Hay dos cajeros en San Carlos y casi nunca tienen plata Estamos días para poder cobrar Eber Fontoura El olvido del interior es alarmante Los políticos piensan solo en votos Tener la mayoría en Montevideo y Canelones les asegura en lo nacional WhatsApp Teléfono terminado en 577 Coincido con Adriana Peña No se olviden de que el país funciona gracias al interior Montevideo no es Uruguay Teléfono 378 Soy de Montes Acá no nos pagan las jubilaciones Tenemos que trasladarnos a MIGES Y el BROW funciona tres veces a la semana A eso hay que sumarle que cerraron OCE y UTE Un tema que generó muchas repercusiones De hecho, nos instaló una vez más en el trending topic del Twitter de ese día O sea, lo más comentado en la red social Twitter fue precisamente lo que estaba siendo debatido aquí en todas las voces Como suele suceder, hay que decirlo, pero sin ánimo de ¿Cómo va a ser la cuenta de Twitter, Connie? 9.000, casi estoy en 9.200 Vengo bien El otro día de un saque subí 100 Y estuve mirando que todas las voces también en el mismo día subió otro tanto Así que venimos con, como decía en México, punto rojo y en ascenso No estás comprando usuarios, ¿no? Viste que hay una práctica No, 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 no Bueno, muy bien No es lo mío Bueno Falté el de Oscar, Andrade Sí, ya vamos a poner ¿Boca Andrade era? Sí, tengo que poner, tengo que poner Mi gurí me puso uno, pero perdí hasta la contraseña Sí, bueno, pero por lo menos está la intención Tengo, está Ricardo Giliribarne Es el máximo responsable de la JUTEP La Junta de Transparencia y Ética Pública Vamos a hablar de eso Transparencia y Ética Pública O la ausencia de ello Aquí tengo una nómina De quienes están omisos hoy Con esto que es considerado por otra parte Según la ley, falta grave Me llama la atención que un buen número de esto Que es un número residual Lo que tengo aquí son cinco garillas de A4 Si debiera tener a los que efectivamente cumplen con la ley Tendría un bibliograto importante Pero lo cierto es que acá hay gente que no está cumpliendo Con una obligación legal Y saben qué? Hay policías El 50% El 50% son policías O sea, aquellos custodios de la ley No están cumpliendo con ella Raro Vamos a este disparador y recibo a los invitados Transparencias del manejo de los fondos públicos Organismos atendidos en la práctica Bueno, tenemos dos diputados invitados Y que son voces muy calificadas para este asunto Pero claro, estábamos comentando El tema anterior, ¿no? Aquello de los servicios en el interior Es trinitario ¿Se dice trinitario? ¿No es trinitario? El diputado Rodrigo Oñi ¿Cómo le va, Rodrigo? Muy bien, gracias por la invitación Le agradezco su presencia Yeru Pardiñas, ¿cómo anda? Bien, bien Te ha dado los pagos de Cerro Largo en este caso Cerro Largo Ya no en la diputación por el departamento No, es Cerro, sí, sí Doctor Frat Exactamente, ahora usted está ejerciendo la suplencia en el Senado Yeru, Caraguatá está embromado, ¿no? Ese punto de contacto entre nuestros departamentos de Tacuarembú y Cerro Largo Allí los servicios públicos se han replegado también Hay un lío No sé, digo, puede ser que algunas de estas cuestiones que mostraban Sin lugar a dudas de las complejidades que trae aparejado Las mayores medidas de seguridad Donde ya no se puede cobrar servicios públicos en cualquier lado Pero, ¿usted conoce Poblado Laura? No, a ver, ¿dónde puede creer? En el ramal de la Ruta 6, saliendo de Caraguatá hacia Bichadero Poblado Laura A unos 15 kilómetros ¿Pero que es un cacerío o eso? Cacerío ¿Sabe que hasta allí ahora llega la red de agua de Ose? En Poblado Laura se hizo una red extensiva En el tema de agua potable Entonces, yo creo que ha habido avances importantes Está todo electrificado Cerro Largo tenía uno de los departamentos con menos electrificación rural Y Tacuarembú también Hoy en día andan en el eje encima de los 90% ¿Hay que saludar estos méritos, diputado Boñi? Sin duda Yo no sé si hay que saludar La gente tiene que estar feliz La tecnología que naturalmente hoy es cada vez más abundante en el mundo Y también por suerte en Uruguay Está para eso, para mejorar el bienestar de todos los uruguayos Así que toda la tecnología que sea para bien Y lo que vamos a hablar hoy probablemente Según veía en el título, la transparencia Cuanto más usemos las tecnologías de la información Para lograr transparencia Ese es el mejor incentivo y el mejor camino Para la rendición de cuentas Y para controlar a los funcionarios públicos y a los gobernantes también Bueno, hay un proyecto presentado por ustedes Ayer con Roberto Hernández presentábamos en Telenoche el caso Mía Una niña que padece una enfermedad complicada Y cuya medicación cada 15 días demanda una inversión de los padres de 7000 dólares Yo sé que de pronto puede entenderse esto como efectista Pero ayer me preguntaba y lo quiero decir con total franqueza ¿Cuántos tratamientos de niños en la situación de Mía Podrían financiarse con, por ejemplo Esto que se destina a la diplomacia parlamentaria? ¿Se miden los resultados de la diplomacia parlamentaria? ¿Es eficaz que los parlamentarios viajen a distintos mercados Tratando de abrirlos comercialmente? En fin, vínculos políticos ¿Cuántos tratamientos podrían financiarse con lo que se destina a viáticos para eso? ¿O de pronto a otras cuestiones que han estado en consideración de todos? O sea, algunos gastos que son bastante cuestionables Desde el punto de vista ético además De pronto no hay delito Pero en el plano ético es lo que embroma Porque son dineros que podrían destinarse a otras cuestiones Bueno, ni que hablar de las fiestas tan conocidas Y sobre las que hemos hablado tanto Por eso, una primera consideración, Gerú ¿Se usa bien el dinero público? Más allá de que también hay un aspecto que lo hemos mencionado acá Cuidado con aquello de cuestionar a todo el sistema político Todos son chorros, todos son bandidos, todos se las llevan Porque estaríamos horadando la base misma de la democracia Pero hay razones también que ofenden Bueno, yo creo que en primer lugar El dinero público se usa Y siempre debe usarse de la mejor forma En el cual se adecua un proyecto En el caso del gobierno Está haciendo el máximo esfuerzo para que se use bien En el caso del Parlamento Sin lugar a duda hay un esfuerzo Se han venido disminuyendo los gastos de los presupuestos del Parlamento Tanto de Cámara de Representantes como del Senado Es posible mejorar sin lugar a duda Lo que sí yo creo que no es bueno Que pongamos en que Lo que se gasta para una cosa Si la pudiéramos derivar para otra Podría ser mejor Porque eso es lo que la gente piensa a veces Pone en dos temas en contraposición que no son Digo, la inserción parlamentaria por ejemplo Yo creo que no me rasgo la vestidura Es de lo que no he ido ¿Usted confía en la diplomacia parlamentaria? No participé del parlatino ni de la unión interparlamentaria Pero creo, creo sí De que Uruguay si se aísla Bueno, pierde lo que es la inserción en el mundo El ser visto La democracia de Uruguay En parte es valorada por la acción de los parlamentarios En distintos foros y organizaciones Pero hay responsabilidad en el uso del dinero público Esa es mi pregunta Esa es la responsabilidad que todos tenemos que exigir A los propios actores Bueno, voy con Rodrigo Oñi Pero antes Oscar Andrade Reconocido por una sensibilidad social muy importante Destacada, valorada ¿No te parece Oscar? Que a veces Es verdad lo de la falsa oposición que decía ayer Upar Diñas Pero a veces indigna también Sí, pero ¿Y cuánta gente conocés vos por ejemplo Que necesita urgente hasta para comer si se quiere? Sí, claro Yo igual creo que hay que hacer valoraciones Mirando el conjunto Con respecto al tema de los medicamentos Que es un debate en el mundo cada vez más duro Porque cada vez son más caros Y cada vez no se puede generar similares Porque son de base monoclonal La cobertura en Uruguay se multiplicó por 12 Entonces teníamos una cobertura Cuando vota la ley de presupuesto De 500 pacientes Y hoy hay arriba 6.000 pacientes cubiertos Con medicamentos de alto costo Que son de ese tipo de tratamiento Que además cambian Y son muy caros Y son en muchos casos para pacientes terminales Para retrasar la metástasis Y tenés una cobertura Que es de las mejores de América Latina Y de las más amplias del mundo Digo porque si no pareciera Como que nadie tiene acceso al medicamento Claro, es un dilema Inglaterra resolvió Conrado, lo debes saber Hace 4 años atrás Financiarlos todos Y hace 2 años tuvo que cambiar Porque no tenía forma de financiarlos todos Porque la industria del medicamento En esto Es una máquina de picar carne O sea, hay un problema central Que es En la medida que Va generando campaña sistemática De medicamentos Además que solamente el 2% Han probado eficiencia El 98% es marketing lo que compra Entonces un tema complejo Digo porque toca una sensibilidad Donde, claro, puesto en el lugar del familiar Aunque me digan que tengo un 0,001% De que mejore Yo voy a querer que comprara Aún el de 10 millones Conrado, después voy con Rodrigo No, yo creo que Este debate se lleva muy mal En todas partes del mundo Los recursos Para asignar A las tareas Siempre son finitos Si ignoramos eso Entonces Vamos a tener problemas El día que nos enfrentamos A las opciones Morales Claro, pero estás incorporando Racionalidad Lo que yo te digo Es que muchas veces Hay desorden No, no, no Yo soy el primero El primero Es decir Que no conozco Desorden más grande Que el gasto público En el Uruguay Actual Y desde hace muchas décadas Hice todos los esfuerzos Mientras estuve en el gobierno Por racionalizar Por racionalizar Y bajarlo Que son dos cosas Que hay que hacer Nunca subirlo Bajarlo Porque si hay más recursos Todas las economías Pueden asignar De mejor manera Sus recursos Pero lo que es verdad Es que Frente a la situación De Tengo mil pesos Y tengo Cien niños Que podrían recibir Un medicamento Que les permite Que se yo Sanar Rápidamente Y un niño Que me lleva Los mil pesos Para ese tratamiento Dejo los cien niños Enfermos Y salvo Al niño Que tiene la enfermedad Más costosa Y además Oscar se equivoca feo Dice El costo De los medicamentos El producto Del marketing No tiene nada que ver Con el marketing Eso es otra De los mitos El costo De los altísimos De los medicamentos Es el producto De las fallas O sea De los fracasos De la investigación Yo investigo 50 líneas Y consigo Un medicamento Exitoso Y 49 no Tengo que pagar Todo el Reitero Mi planteo Era efectista Y efectivamente Como dijo Jerú Había como una falsa oposición Porque digo Muchas veces Es lo que piensa la gente Tú estás hablando Con un criterio racional Y que es muy respetable Lo que yo digo Es Volviendo al título La transparencia Y la ética Rodrigo Daniel Yo creo que el Estado Gasta muy mal Este Estado Y como decía Connie Los Estados anteriores El Estado Uruguayo Gasta muy mal Y genera una gran injusticia Yo creo que no siempre Hay falsa oposición Yo te digo Cada vez que el Estado Derrocha El Estado Poder Ejecutivo Poder Legislativo Todos los poderes Ambientación Central Y todos El Fondes Y una cantidad de organismos Que hoy están quedando En evidencia Yo creo que es muy bueno El despilfarro de dinero Cuando se despilfarra dinero Y hace falta en otro Caso Por ejemplo En el que tú mencionas Es una inmoralidad Incluido Hay un viaje parlamentario Que debe haber muchos Muy buenos Y debe haber muchos Que se deben hacer Sin ninguna razón Yo no he hecho ningún viaje parlamentario Yo llevo dos años y medio Por primera vez En el Poder Legislativo Soy parlamentario por primera vez No hice ningún viaje parlamentario Debe haber algunos Que son buenos Y otros malos Los que son malos Son una inmoralidad ¿Por qué? Igual que cualquier mal gasto Del Estado Porque le está faltando A esta niña Que necesita nada más Y nada menos Que para vivir Y faltan para una cantidad De necesidades Y ahí El mal gasto Del Estado No solamente es un Un incumplimiento De un deber De buena administración Que lo tiene todo funcionario Y todo gobernante Sino que también Es una inmoralidad Cada vez que uno gasta Y eso lo decíamos Muchas veces En un organismo público Que yo estuve Cada vez que se hace Un mal gasto O una mala inversión A sabiendas Es una inmoralidad Que cuesta muy caro Y hace que el Estado Genere injusticia Y después la gente Naturalmente descrea En el Estado Y en el sistema democrático El tema de los viáticos Por ejemplo Escuché a Gandini Decir que él no tiene Por qué no rendir cuenta Bueno, a usted le consta De pronto Todos los dineros Que recibimos Todos los funcionarios públicos Excepto el salario Si es para cualquier otra Misión El Estado Los da Para cumplir una misión Y uno tiene que rendir Y yo creo que No es solamente El tema de los viáticos Porque yo puedo decir Bueno, yo no hice ningún viaje Y me libro Hay otra cantidad de partidas Que también reciben Los parlamentarios Que yo A raíz de todos estos episodios Presenté Como ustedes saben Una comisión de ética parlamentaria Porque yo creo que El parlamento también Igual que el gobierno Tienen que dar el ejemplo Y a mí me sirvió Y todos estos elementos Más que para condenar Me parece que lo que nos tiene Para servir Es para corregir Porque si nosotros Los parlamentarios No hacemos un uso De excelencia De excelencia ética Y de casi perfección En el buen uso No le podemos pedir nada A los ciudadanos Bueno, yo creo que En primer lugar Hay que tener en consideración Que el gasto público Es parte de la En algunas miradas ¿Verdad? De cómo Un gobierno Puede incidir En el desarrollo De una economía En el desarrollo De una sociedad Nos ha dicho Sí Como recientemente Se gasta mal Se gasta como nunca Bueno Pero En nuestro gobierno Se podrá decir Que se gasta mal Puede ser Pero lo que no se puede decir Es que las prioridades Que se han fijado A las cuales se le ha asignado Más recursos No son las prioridades Que necesita la sociedad Pero decía Goñi Por ejemplo No son las prioridades Que reclama la sociedad ¿Hay derroches inmorales? No, yo creo Bueno Creo que derroches inmorales Yo creo que no Es decir Podrá haber Este Gastos que uno lo puede Cuando se hace inversiones De millones de dólares Las inversiones fallan Y dan pérdidas Bueno, a ver Yo creo que Nadie Nadie hace una inversión Para hacer una inmoralidad Sino que lo hace En base a un proyecto En el cual tiene expectativa De que pueda dar Esa inversión Determinado Rédito ¿Por qué discrepan? Determinado Reintegro O sea, no se hace Por inmoralidad Yo creo que sí Ahora Que no se Que haya disimilitud Pero cuando eso significa Una pérdida importante Para el Uruguay De millones de dólares ¿Qué se tendría que hacer? ¿A qué te referís, por ejemplo? Y bueno Cuando la administración El gobierno Hace una inversión Pensando obviamente En un mejor rédito Pero hay una falla La reglasificadora Por ejemplo Dentro de ANCAP Sí Es una inversión importante Se pierde mucho dinero ¿Qué pasa? Una persona En un ápito privado Pero yo creo que Primer cosa Nosotros tenemos herramientas Tenemos herramientas En nuestro estado Para saber Que si esa inversión Se hizo Sin los recaudos necesarios Y que fue fruto De el dolo O de la concusión Del interés público Y privado O el excesivo abuso De la determinación Que tiene un jerarca Hay formas De comprobarlo Y penarlo La justicia Opera así Hay quienes ven Que en ANCAP Se ha hecho Dolo Y bueno Han recurrido a la justicia La justicia Era a resolver eso Ahora Lo que no podemos Es decir De que Una inversión Que falló Porque fue hecha En determinadas circunstancias Económicas Y luego esas circunstancias Cambiaron A eso Tildarlo de inmoralidad Yo creo que no La regasificadora Fue un proyecto Que se discutió bastante Lo discutió En nuestro país Lo discutimos Con la Argentina Tenía una perspectiva De desarrollo En cierto marco Con cierta caída De los precios Lógicamente Que esa inversión Que estaba con un horizonte Económico Bajo ciertas hipótesis Lógicamente Que cayó Rodrigo Porque cuando uno usa Uno usa el dinero Y sobre todo Cuando usa tantos millones De dólares Uno tiene una responsabilidad De altísima exigencia Tiene que ser muy estricto Y cuando hay En estos casos Con la regasificadora Podemos hablar de otros Muchos Donde había advertencias También Muy importantes Y muy fundadas Que después Lamentablemente Se concretaron Esas advertencias Tenían razón Digamos La ligereza culpable Cuando uno ha sido advertido Es una falta ética Gravísima Y yo creo Discrepo con Yeru Yo creo que no hay que esperar A las denuncias penales En mi caso Yo siempre con el tema Del Fonde Pedí una investigadora Parlamentaria Pedí corrección Que se corrigiera antes Que el propio sistema Político parlamentario Lo corrigiera Porque la denuncia penal Sí es Es la última parte Y no es bueno Que la ciudadanía diga Ah, lo tiene que arreglar El Poder Judicial El derecho a errar está Pero el deber de corregir Y sobre todo Cuando hablamos De tantos millones Es el que Desde el punto de vista ético Todos los gobernantes Tenemos que cumplir estrictamente Alas Uruguay Hay un dato Que el diputado Goñi Obtuvo en su investigación Sobre el Fondes Que acredita Que los informes técnicos Sobre los que tomó decisión El Fondes Para dar los préstamos Eran todos contrarios A la recomendación De que se les prestara Y lo hicieron igual Entonces eso es responsabilidad Seria, ética Política Y yo tengo mi sospecha Que también penal Voy a hablar con Oscar Andrade Voy a escucharlo Pero antes ¿Me permitís a la dama? Oscar, por favor Una consulta Bueno, se aprobó la creación De la investigadora Con respecto al tema de ACE Esto tiene que ver Obviamente también Con la transparencia Y con el uso de los fondos públicos Y Eduardo Rubio Que fue el propulsor De esta investigadora Yeru Te quería preguntar A vos específicamente Ha hablado muchas veces Que si bien el Frente Amplio Apoyó la creación De la investigadora Ha pasado en esta oportunidad Y en los corrillos En los pasillos Del Palacio Legislativo Y en otras oportunidades Con otras investigadoras Que por allí hay Diputados O representantes Del gobierno Que se oponen A la investigadora Y eso creo que En la parte de la percepción Pública Suena raro ¿Por qué me voy a oponer A que se investigue algo Si es que uno está tranquilo De que las cosas Se están haciendo bien? Bueno Siempre estas cuestiones Son en el plano De lo opinable Y creo que Lograr unanimidad En eso En el Parlamento Es muy difícil Y en nuestra fuerza política También Es una fuerza plural Cuando en el Frente Amplio Se decía Que no era plural Porque lo que valía Era castigarlo Para identificarlo Con el comunismo Con los tupamaros Nos daban con esa Cuando el Frente Amplio Empieza a manifestar Que somos una fuerza plural Que tenemos ciertos matices Y diferencias de valoración Frente a los temas Ahora resulta que Se nos critica también Por eso Pero ¿Por qué? Bueno En algunos temas Hay temas que están Desencadenados En investigaciones administrativas De ACE Y algunos ya se han aclarado Se han identificado La propia administración Ha tomado determinaciones A los mismos Otros están en proceso Y en definitiva Si se estima Que hay Dolo Yo creo que hay El otro carril De la justicia Ahora Investigar Nosotros en el Parlamento Cuando encontramos Que la causa Es pertinente Necesaria Está fundada Se han votado A la investigadora El propio Sendik Votó a la investigadora Se han votado a la investigadora Lo que no se puede hacer Circo No se puede hacer circo ¿Hay bullying contra Sendik? No sé si hay bullying Lo que sí Hay un ensañamiento Contra el compañero Bastante fuerte Pero no solo Tengo su frase Es contra la fuerza política Está esperando Giliribar No quiero pasar Es contra la fuerza política Ah, yo creo que sí ¿Y que usted comparte Eso de la macro Conspiración del norte? Mirá Yo no sé si es Una macro Conspiración del norte Lo que es cierto Es que hoy Las fuerzas Políticas Que quieren Recomponer El conservadurismo En América Latina Se alinean Bastante Fáil Se alinean Bastante Fáil Lo que fue duro Fue esta frase A ver Vamos a escuchar Lo que decía Pardiñas Porque viniendo De un arachán Yo lo puedo llegar A comprender Pero pareció Una brabuco Nada El movimiento feminista Desarrollado Una consigna Tocan a una Tocan a todas Y yo creo que también Para nosotros En lo político Y sobre todo Para los frentes artistas Vale lo mismo Tocan a una Tocan a todos Pues yo creo que Eso está en el plano En primer lugar Hay que destacar Que no es lo mismo Lo que ocurre En ese debate Con lo que ocurre Todos los días Con la violencia Hacia la mujer Son planos distintos Y yo creo que Por eso hay que respetar Y levantar Y fortalecer La lucha Por erradicar La violencia De género En las sociedades Y por eso Pero lo otro No se da Pero lo otro Es porque realmente Cuando se agravia Sin fundamento Como lo entendimos nosotros A un sector político Que integra Nuestro Frente Amplio Se está agraviendo A Frente Amplio Mantiene eso ¿Verdad? Oscar Andrade Sí, primero Que aclararle a Connie Que la frase Enos mías De Robert Premio Nobel De Medicina Es más Plantea que las publicaciones Clínicas debieran cerrarse En términos de que operan Como una oficina de marketing Una de las revistas Más prestigiosas Bristal Medical Junior En la misma dirección Respecto a la eficiencia De los medicamentos monoclonales Que tiene una tasa de ganancias Del doble De promedio Pero dos cosas Respecto a la Primero a la inversión social Sí o no Lo decíamos hace poco Que tuvimos la discusión Sobre el tema de salud Mortalidad infantil Año 2000 Yo de vuelta traje el informe Del diario de sesiones De la Cámara De representantes Previo a la crisis Mortalidad infantil En Uruguay ¿Cuánto era nace Y cuánto era el sistema mutual? 20 de cada mil nacidos Se nace Morían Y morían 8 En el sistema mutual Mortalidad infantil 2016 ¿No? 7 6,95 En el sistema mutual 8 y fracción En hace La brecha se acortó Como nunca antes No hubiera pasado Datos de antes de la crisis Porque a veces se coloca Estos datos fueron peores Después de la crisis Del 2002-2003 Muy duros ¿No? Niños en situación De vulnerabilidad Hoy tenemos que La mitad de los niños Nacen el 20% Más pobres Pero no todos son pobres Lo discutimos hace poco Bajó de un 50% La pobreza de niños A menos de un 20% De la pobreza Esos niños en situación De vulnerabilidad La mitad Tiene dificultades Con el lenguaje Un 30 y pico por ciento Tiene dificultades De coordinación Y un 36% Dificultades psicomotrices Cuando reducimos La vulnerabilidad Los niños Lo que estamos discutiendo Es eso Cuando discutimos Que hay 7 mil En el sistema cuidado Estamos discutiendo en eso Entonces Está muy bravo Decir al barrer Toda la inversión social Parece que no da resultados Segundo componente El de la corrupción Yo tengo los datos Del último año Respecto a cómo se percibe La corrupción en Uruguay Y Uruguay En el mundo Y Uruguay está en el lugar 21 Y es el primero En América Latina Según la corrupción ¿Cómo estaba en el año 99? Porque en vez de ver la foto Miremos la película En el año 99 Uruguay estaba en el lugar 42 O sea estaba El doble El doble de lugares Hacia atrás En la percepción de corrupción En años donde En la campaña electoral Del partido nacional Un precandidato Le decía a otro A la fecha Espero una actitud Franca Transparente Sincera De la calle No cabe dudas Que la corrupción Arrajó sombras Sobre su aumento Patrimonial Las causas Los orígenes Creo que todos los uruguayos Esperamos Una rendición de cuentas Y no la tuvimos Lo que tuvimos Fueron evasivas Respuestas equívocas Ambiguas Y ocultamiento Estamos hablando De abril del año 99 Y no era el partido comunista Era Juan Andrés Ramírez Refiriéndose Al otro precandidato Del partido nacional Vamos a estar hablando De esto Corruptos Vamos a tener siempre No lo digo yo Lo dice Gil Gribarne Que está esperando allí En las sombras Aquí en el estudio Y con él vamos a hablar De esta cuestión De la ética De la transparencia De la necesidad De rendir cuentas En principio Les quiero agradecer Muy especialmente Al senador suplente Yeru Pardiñas Y al diputado Rodrigo Goñi Algunos comentarios finales Tengo Si me permite Director Apenas la frase De Raúl Sendik El señor vicepresidente De la república Cuando dice que el gobierno A ver En el barrio ¿Lo tenemos? Ah, no lo tenemos También Por ahora no Sí, Rodrigo Lo escuchaba Al anterior presidente De la JUTEP Antes del señor Gil Que está con nosotros acá Es decir La mejor forma De bajar De ese ranking Que tenemos Es no reaccionar A tiempo Y decía No estamos reaccionando Adecuadamente Como hay que reaccionar Entonces Lo peor que se puede hacer Es la complacencia Y el conformismo Cuando suceden Con la frecuencia Que están sucediendo Estos hechos de corrupción Que cualquiera le puede pasar A cualquier gobierno Ya quedó demostrado Acá después de todos los partidos En el gobierno Que todos Estamos expuestos a eso Lo único que no se puede hacer Es no reaccionar adecuadamente Y a mí Lo que más reprocho Lo digo Con todo respeto Es que el gobierno Del Frente Amplio Y la fuerza política Del Frente Amplio No esté reaccionando Con la firmeza Ante hechos Que son muy graves Y que llevan Eso es un incentivo Perverso A que los demás Sigan ejerciendo Y accediendo La respuesta La respuesta Yo en primer lugar De plano rechazo Que en el Uruguay Haya corrupción Si no No podría ser De que el indicador Que acaba de manejar Oscar Andrade Pueda estar siendo Evaluado Por organismos internacionales De nada Un indicador Un indicador Que también Tiene algunos posicionamientos Y bueno Podría tener como todo Ahora A ver El indicador Del grado invenso Inversor de Uruguay ¿Es un indicador Bueno o malo? Bueno Entonces no puede ser Que algunos sirven Y otros no Pero en la JUTE Hay solamente 19 funcionarios Bueno a ver A ver Yo creo que nadie Puede medir El desarrollo De una institución Por la cantidad De funcionarios Tenemos O sea El grado De desarrollo De una institución Se mide también Por su resultado Y yo creo que en la JUTE Se han hecho Muchas cosas buenas Y tal vez se pudieran Hacer mucho más A partir de tener De repente Más equipo técnico Si más plata Es en este En nuestro gobierno Que se le dio El carácter De organismo descentralizado Se lo ha jerarquizado Si Es en este gobierno Que ha crecido También Los 19 funcionarios Que antes no existían Cuando arrancó El gobierno Frente Amplio ¿Sabes cuáles eran Los funcionarios De la JUTE? Todos pasan comisión Y eran 5 Entonces Hemos avanzado Que no tenga Todos los elementos Pero también Requerimos otra cosa La JUTEP Se ha despedido Muy claramente Le doy un ejemplo Sobre acciones Del intendente De Cerro Largo Botana Sin embargo No ha pasado nada La JUTEP Claramente Que ha habido Que ha habido Mal ejecución De fondo Cuando se contrataron A la ONG Que hubo una mala Ejecución De la norma Cuando compró Maquinaria Fuera del país Y que la compró A nombre de un privado Sin embargo Están esos veredictos Es problema De la JUTEP Yo creo que no Es como El sistema político También reacciona Y como reacciona A nuestro sistema judicial Ahora Lo voy a preguntar A Gil Iribarne Claro La JUTEP Toma información ¿Y sabe que hace Con el sobre? No Los sobres El sobre va para un cajón Así no va a ser Y la justicia Es la que tiene que Bueno Pero es la justicia La que tiene que ir A pedir el sobre A la JUTEP Claro Pero el sobre No es solo Lo que tiene que hacer La JUTEP Cuando los organismos Recurren a la JUTEP Por un dictamen La JUTEP Analiza toda la información Y le hizo dictamen Es muy claro A la Junta Departamental De Cerro Largo Senador Suplente Muchas gracias Muy amable Muy amable usted Como siempre Vamos a estar con el panel Ale Labraga Tiene una encuesta Que hicimos a propósito Del tema que se viene Porque Todas las voces El Twitter Consultó a la gente Exactamente Arroba todas las voces 4 Es nuestra cuenta Como siempre los invitamos A seguirnos por allí también Así pueden participar De esta y otras encuestas La encuesta ya finalizó Y la pregunta Era la siguiente Uruguay ¿Es un país corrupto? Y las respuestas fueron Nada 8% Un poco 41% Mucho 51% Sobre 775 votos Bueno Es contundente Esa información ¿No? ¿Sobre qué número de votos? Un total de 775 Mucho O sea Muy corrupto Opinó el 51% Y un poco El 41% Algo Algo O mucho La condición humana ¿No? Coni Lo imagino también No Pero además La percepción Es un estado de ánimo De Dinámico Lo de la percepción Lo de la percepción Por ejemplo Aplica a transparencia internacional Y preocupación Bien Tengo un informe disparador ¿Querías hacer algún apunte Oscar Breve? No Traigo Una Un segundo Una segunda muestra Que tiene que ver ¿Lo mostrás después? Después Sin problema Ahora vamos a esto ¿Es Uruguay un país corrupto? Según el último índice de percepción de la corrupción Elaborado por la ONG Transparencia Internacional Nuestro país se encuentra en el lugar número 21 Mientras que Argentina figura en el 95 Y Brasil en el puesto 79 ¿Cómo se para Uruguay en la región Ante dos grandes vecinos que están hasta el cuello en corrupción? Bueno, aquí está con nosotros Y lo recibimos con mucho gusto Al señor Es el cargo de la presidencia, ¿no? De la JUTEP Sí, presidente Ricardo Gil Uribarne Y ya estuvo en su momento También siguiendo muy de cerca estos asuntos Porque en el primer gobierno de Mujica ¿Qué cargo ocupó usted? El primer gobierno de Tabaré Vázquez Fui el responsable del tema antilavado Y se creó y ocupé el cargo de secretario antilavado Gil, dígame una cosa Cuando se pone un título ostentoso Secretaría antilavado Uno dice, bueno, esta es la barrera Acá pongo a los cuatro en línea Y no me pasa a nadie Era puro nombre en aquel momento eso Era peor que eso ¿Ah, peor que eso? Sí, porque el primer cargo que tuve yo fue Presidente del Centro de Capacitación en Prevención del Lavado de Activos O sea, ¿cuánto tiempo tardó en aprenderse el título? Para empezar Sí, y en decir, además de eso, trabajo un poco Además de toda esa tarjeta larga Y no era nada El tema es ese El tema en todo esto que he escuchado lo que hablaron es Hablar es facilísimo Hacer leyes es un poquito más complicado Pero también es fácil Lo difícil es cambiar la realidad Entonces me parece que todo esto hay que medirlo No por la fuerza de mi discurso o las palabras Sino, bueno, a ver los hechos, qué pasó Y creo que ahí es donde nosotros estamos planteando Nos están faltando resultados ¿Están faltando resultados? Están faltando resultados ¿Cuáles son los que usted entiende que son vitales Para la vida institucional del país? Además, primero, yo que le dije, ¿no? Que usted había señalado corruptos ahora siempre La cuestión es asustarlos un poco Algo así dijo Sí, sí, los corruptos ahí siempre Y la idea no es prometerle a nadie que no van corruptos El tema es, primero ¿Nos gustan o no nos gustan los corruptos? Yo digo, creo que una de las fortalezas de Uruguay Es que la sociedad rechaza la corrupción Y creo que eso es un valor fuerte Que hace, que explica algunos resultados mejores que otros países Lo otro es Si rechazamos a los corruptos Si todos hablamos y decimos que sí Que está muy mal, no sé qué Pero después no pasa nada Entonces La confianza se debilita ¿Qué es lo que hay que hacer? Y creo que hay que hacer dos cosas Mejorar un sistema Contra la corrupción Que tiene muchas partes Muchas más de las que ustedes mencionaron hoy Porque tenés Sí, tenés a la JUTEU Un organismo especializado Tribunal de Cuentas Auditoría interna Pero tenés la justicia La fiscalía La policía Los partidos políticos ¿Qué rol cumple cada uno? ¿Qué rol cumple la Comisión Investigadora del Parlamento? Tenemos una explosión de comisiones investigadoras ¿Para usted qué rol cumple? Creo que deberían cumplir un rol Que es el de aportar algún elemento De análisis Que los otros actores no aportan Lo que no vamos a hacer es duplicar cosas Que todo el mundo haga lo mismo Ahora Si el tema corrupción se transforma En un campo de teo político Político partidario Lo que podemos lograr Es que la gente no crea En lo que estamos haciendo Pero Gil ¿Usted entiende entonces Que las investigadoras parlamentarias Tienen escasa incidencia Sobre el tema Formal? Creo que algunas de esas sí Ajá ¿Pueden citar alguna? Yo diría por ejemplo Y hablo de una que no es mi tema Para evitar ninguna Suspicacia Creo que en el tema Del financiamiento De los partidos políticos Investigar mucho para atrás Va a aportar poco Lo que hay que hacer es Ver qué tenemos Qué estamos haciendo Y cómo mejoramos el sistema El control del financiamiento De los partidos políticos ¿Financiar un partido político Es corrupción? No Puede ser Puede ser Puede ser ¿En Uruguay hay casos? No sabría decirte en concreto Lo que te diría Tengo la convicción De que en Uruguay Ese tema Está mucho menos complicado Que en otros países ¿Por qué? Ahora A ver Ahora Como está menos complicado Trabajémoslo ahora Para que no se nos complique Ah, o sea que ¿Por qué? Porque yo creo que hay países Donde claramente Por ejemplo El crimen organizado Está participando En la financiación De los partidos No me consta para nada Que no lo voy a estar pasando Quiere decir que estamos vacunados No Pero mejoremos los controles Para que eso no pase En este sobre Tengo Lo que deben Completar Un formulario De unas tres carillas Creo, ¿no? Lo que deben Completar Algo así como 45.000 funcionarios públicos En nuestro país 55.000 Ah, 55 Disculpe Esa diferencia De 10.000 55.000 Perfecto Usted dijo que Primero, yo lo lleno Lo voy a completar Conscienzudamente Además me tomo el tiempo Seguramente de mañana Temprano Cuando estoy lúcido Empiezo a mirar mis papeles Y completo esto Y se lo entrego Funcionario público Se lo entrego a la JUTEP ¿Qué hace usted con esto? Teníamos una contancia Que lo entregaste Y lo guardamos ¿Lo guardan? Guardamos Que lo ponen en un cajoncito Algo mejor que un cajoncito Pero lo guardamos Sí, lo guardan Ese es el cometido El cometido actual Es recibir Controlar Controlar en el sentido formal De que lo entregaste Y conservar O sea, usted controla Que yo lo entrego Me da la constancia El señor Funcionario tal Me entregó Pero no sabe lo que está acá adentro No ¿Y debería saberlo? Yo creo que sí Creo que debería saber Lo que está ahí adentro Y tendría que tener Las posibilidades De controlar Que lo que tú pusiste Es lo correcto De los 55.000 No Porque es imposible Controlar Así 55.000 ¿De quiénes? ¿De qué número? Yo te diría Primero De un número más reducido Para darte el final Prefiero controlar bien 10.000 Que controlar mal De 55.000 ¿Y cuándo van a empezar A controlar 10.000? Usted dijo que esto Es un sistema complejo Pesado Que no sirve para nada Creo que no dije Que no sirve para nada Dije que sirve para muy poco Es una variante Es una variante Pero el tema es Efectivamente Si yo lo recibo Y nadie lo controla O se abre Cuando lo pide la justicia El rol preventivo es cero Si lo pidió la justicia Porque el lío ya se armó El rol preventivo ¿Usted pone acento en eso? Sí, sí, sí ¿Para qué sirve esto? Entre otras cosas sirve Para hacer un seguimiento El estado patrimonial mío Que yo tuve que declarar Y ver si razonablemente Coincide con mis ingresos Si lo abro es para verificar Que lo declaré Está bien Y si lo abro Cada dos años Que es cuando se presenta Ver si mi patrimonio Ahora que estoy en la JUTEP No explotó Porque alguien Me dio algo que no debía ¿La justicia le pide muchas veces Esta información? Pocas veces Pocas veces Pero además te digo Cuando la pide Es porque ya el lío está armado Porque está armado Y seguramente El que bandidió La declaración No es por ahí Donde lo vamos a entrar Hay un proyecto Actualmente En el diputado El que bandidió No lo vamos a descubrir Por acá Ah, yo creo que no ¿Y por dónde lo descubrimos? Por lo que se descubre Este tipo de delitos Las investigaciones Las escuchas telefónicas El seguimiento La acción policial Esto es básicamente preventivo Lo que te puede aportar Es un elemento Otro elemento Que ya te agrego Que en Uruguay Sirve poco Algo que es Algo que los uruguayos Manejamos mucho Fueranito Y tal Tiene un sueldito así Y de golpe Casa, auto Camioneta 4x4 No sé qué Su crecimiento patrimonial No coincide con sus ingresos ¿Qué hago? Suponete que me lo dejan abrir Que lo puedo controlar Con el registro de inmuebles Con el registro de automotores Con la información bancaria O sea, me levantan El secreto bancario Para poderlo controlar Descubro que el patrimonio Explotó por 20 ¿Qué hago? ¿Qué hace? Hay que salir a rastrear A ver si alguien Lo coimeó alguna vez O si hay un conflicto Intereses Y recibe algo Pero no tengo una cosa Que existe en casi todo el mundo Que es el delito De enriquecimiento inícito Con enriquecimiento indebido Que es justamente Cuando alguien Yo le demuestro Que su incremento patrimonial No está justificado Entonces Él me tiene que explicar De dónde lo saco Eso en lo bueno existe Qué interesante Ahora Me quedó una consulta Respecto a un tema Que usted trataba Gil y Le Barne Hace apenas un minuto ¿Usted tiene la necesidad De plantear Que la JUTEP Necesita mayores potestades? Más allá de que Necesita más plata ¿No? Sí, pero lo primero Son las potestades O sea ¿Usted qué quiere? Yo lo que quiero es Lo que decía Primero que El sistema global No la JUTEP Mejore Se articule mejor Y tomemos Sinceramente El compromiso De desarrollar Un combate efectivo Contra la corrupción Todos El sistema político Todos los actores Y bueno Tenemos un problema Menor que en otro lado Sí, pero lo tenemos Y si no hacemos nada Dentro de 5 o 10 años Vamos a tener lo mismo Que vemos que pasa En todo el mundo Para eso La JUTEP ¿Tiene un rol para cumplir? Sí, señor Es el organismo Especializado en esto ¿Qué precisamos? ¿Plata? No, antes que plata Precisamos ver De poder cumplir un rol Tener posibilidades De hacer cosas Por ejemplo Con eso Porque además Así que yo se lo puedo entregar En blanco esto Si no pasa nada Nadie se va a enterar Que lo entregaste en blanco Oscar, querías hacer Algunas precisiones Respecto a Transparencia internacional Primero que En los últimos 10 años Ha habido unos 400 Procesamientos por lavado De activo Es un tema En el que hay que trabajar Todavía mucho más Porque yo creo que Ahí estás cortando Un cable rojo Que es clave Para la delincuencia Hubo un antes y un después Con aquella operación Campanita, ¿no? Sí, en realidad En el 2005 No teníamos ningún procesamiento Primero fue en ese año Sonó la campanita Y cayeron varios Ahí en general Muchas veces abordamos Por parte Las sustentancias Pero a ver El narcotráfico Y el tráfico de armas Precisa alabar El sistema financiero Es un lugar muy vulnerable Ahí se ha avanzado En normas que tienen que ver Con la mayor transparencia La claridad Intensificación de los controles Regulaciones El tema es cómo construís Un todo sistémico Y cómo vas cortando vínculos O sea Un gran problema En América Latina Yo creo que en Uruguay No, hoy Es que hay un vínculo Muy fuerte Entre el narcotráfico La delincuencia Y el poder Y el sistema judicial Y el poder En algunos lugares El caso de México Es un caso muy claro De problemas Pero tenemos que trabajar Dando señales Medias Claro Yo lo que quería mostrar hoy Era Los sobornos pagados Por el derecho En América Latina Que tienen tratamiento judicial Esto es De esta empresa Que estaba vinculada A los temas de corrupción Condelación premiada O sea Dijeron A quienes sobornaron Y acá aparecen Casi todos los países De América Latina República Dominicana Venezuela México Panamá Colombia Ecuador Brasil Ni hablar No aparece Uruguay O sea Lo que digo es Tampoco generemos La percepción De que estamos En la situación Yo veía la encuesta Es preocupante De que acá se roban Todo Es todo un desastre Son todos corruptos Todos enriquecen Pero lo que dice Gil La vacuna preventiva Sí, hay que curarse en salud Hay un problema claro De diseño institucional No podemos seguir teniendo La contradicción Entre el tribunal de cuentas Que tiene miles de observaciones Loco esto Sí, sí Yo miraba un trabajo De la JUTEP Una investigación 97-2008 10.000 10.000 observaciones O sea Claramente hay que ir Un diseño institucional distinto Que ponga esas dos cosas En la misma dirección Yo quería hacer dos comentarios Primero me parecen Muy atinados Los comentarios Del presidente De la JUTEP Creo que El legislador Cuando Fue ampliando La base De las personas Que es necesario Tener Información Lo llevó A un extremo Que ahora Es francamente Absurdo 55.000 Que incluye Un Agente de segunda De una comisaría Yo entiendo Que puede haber Corrupción policial Pero no es a través De una junta nacional Con su declaración Jurada Que se va a obtener Ni el Chimento Ni el dato De que está cobrando Una coima Para dejar abierta Una boca De pasta base O sea que Creo que Hay que restringir El El Universo El alcance Del universo De los afectados Y hay que ponerle Más facultades A la junta Para que pueda Investigar Y que además Puede hacer Procedimientos estadísticos Que permitan Hacer Chequeos Al azar De modo que Todo el mundo Esté acubierto De Digamos La sensación O la percepción De que hubiera Persecución O bullying Utilizando una referencia Pero Quiero señalar Porque me parece Muy importante Porque lo discutimos Acá hace Algunas semanas Que Por la ley 18.056 De noviembre Del 2006 En un artículo Único El Uruguay Aprobó La convención De las Naciones Unidas Contra la corrupción Que había sido acordada En Mérida, México Esa Esa Que es una Magnífica Pieza De Programática De combate A la corrupción Aprobada en el año 2003 Con una Amplísima Un amplísimo Apoyo Y que el Uruguay En el 2006 Hizo suyo Como ley Nacional Tiene En su artículo 20 A partir del artículo 3 Del capítulo 3 Tiene todos los delitos Que son corrupción Y por supuesto Una convención Internacional No puede decir Este delito Tiene que ser De la legislación Uruguaya Dice Las partes Promoverán La aprobación De delitos ¿Saben qué dice El artículo 20 de la convención Que el Uruguay Firmó Y convirtió En ley En el año 2006? ¿Qué delito? Abuso de funciones El que acaba De derogar El gobierno Porque quiere Preservar Algunos compañeros De parte No va a derogar Gil y Libar En la JUTEP Se pronunció Sobre eso ¿No? Está en desacuerdo Nos pronunciamos En contra De la derogación Pero señalando Que el delito Tal como está Realtado Es absolutamente Amplio Exageradamente Amplio Difícil de aplicar Se presta La discrecionalidad Lo mismo dije yo Lo mismo dije yo Pero lo que quiero decir Es Lo que no se puede hacer Es la derogación Liza y llana Está en la convención El Uruguay Tiene una obligación De tener legisla Hablame de esta lista Roberto Dice de acuerdo A la ley 17.060 En el artículo 17 Que es una falta grave No presentar A ver Como decíamos hoy Es apenas un 2% De la cantidad De los 55.000 Que la tienen que llenar Pero la tienen que cumplir Pero la tienen que cumplir Son 113 personas Las que están en esta lista De acuerdo Al último informe De la Junta de Transparencia Y Ética Pública De esta 113 personas Que están en la lista 27 son de la Junta De Canelones Y llama la atención Que el 50% 56 personas Son de la Jefatura De Policía De Montevideo Y si bien Lo decía recién Conrado Que seguramente Muchos de estos policías No esconderán nada Pero llama la atención Que sean policías Que un 50% De las personas Que integran esta lista Son policías En la mayoría Oficiales Y están en la Jefatura De Policía De Montevideo ¿Qué pasa con esto? Varias cosas Primero Son muchísimas más Que esas Las personas Que no declaran A ver Tú seguramente Bajaste de la página nuestra El último informe El último informe Que es Los declarados omisos En el primer cuatrimestre Del año Faltan todos Los declarados omisos Antes de eso Que son miles A ver ¿Cómo es eso? ¿De derivarme? Hay miles De omisos O sea Eso que Roberto señala Como 112 Primer cuatrimestre Del año 2017 Miles Tantos que Nosotros no podemos Cumplir con la ley Que dice que esa lista Tendría que publicarse En el diario oficial Y un diario de circulación nacional Que excede absolutamente El presupuesto De la JUTEP Si lo quisiéramos publicar Tenemos un problema Con su micrófono Lo vamos a modificar Inmediatamente Vamos a hacer una brevísima pausa Y luego ingresaremos Al tramo final Estamos sorprendidos Sorprendidos Por lo que acaba de decir El señor presidente De la JUTEP Ricardo Gil y Libarne Con quien volvemos En instantes Luego de la pausa Seguimos en todas las voces Está el presidente De la JUTEP Ricardo Gil y Libarne Ale Hay mucho interés De nuestros televidentes Acerca del trabajo De la JUTEP Y la pregunta Para Ricardo Tiene que ver con ¿Ustedes están implementando Un sistema Para que el ciudadano Participe En cuanto a presentar Denuncias O pedidos de investigaciones? Sí, es uno de los objetivos Que tenemos O sea, tenemos Muchas cosas para hacer Y cuando hay mucho para hacer Hay que elegir Y hacer poco y bien Uno de los objetivos Es establecer Un portal de denuncias De manera que el ciudadano Directamente Ante la JUTEP Pueda presentar denuncias Asumimos que eso Es un tema complejo Que tiene riesgos Incluyendo que se te va a llenar De denuncias Que pueden no ser de corrupción No pueden ser bien intencionadas Pero la idea es habilitar eso Porque nos parece Cuando tenés pocos recursos Tenés que buscar el apoyo Y la ciudadanía En esto es un apoyo muy fuerte Bien Estábamos hoy considerando Un tema Y me pareció Me lo dijo Alberico Barrios Un colega periodista Uruguay País corrupto Bueno, no corresponde La pregunta Porque efectivamente Cada uno de nosotros Eventualmente puede llegar Para cometer un acto Un acto privado Muchas veces Los principales cargos De los principales cargos De ese tipo de empresas Que efectivamente Que le hacen nombre Muchas veces De la efectividad Eso implica Que tienen menos controles Y en este caso Conviene Tomarlas especialmente Porque tienen Por lo tanto Un riesgo Asociado fuerte Y ya que menciono El proyecto Porque hablamos De las debilidades Del sistema De declaraciones Creo que es muy importante Que quede claro Hay un trabajo Que se está haciendo Y un proyecto En curso Que creo que se va a aprobar Este año Donde todo esto Que hablamos Se mejora Se racionaliza El número De los declarantes Por ejemplo Elimilando El hecho Que hoy El 100% Del Ministerio Interior Tiene que hacer declaraciones Lo cual supone Que inundas Si no haces mucho Se aplica Lo que es básico Análisis de riesgos Y bueno Donde tengo los problemas En el policía De San Gregorio Polanco Puede haber algo De corrupción Si pero El riesgo Está en otros cargos Y a la vez Se plantea La posibilidad De abrir Un número De determinado De declaraciones Algunas Pero tratamos Que el azar Peguen En los cargos Más altos Que no sean Todos de cargos bajos Se mejora El sistema De publicidad Hoy La ley Se publica En los diarios Es una locura En el mundo actual Es un costo altísimo Que se puede publicar En la página web Se aumenta La cantidad De declaraciones Que se publican Que se hacen públicas No solo presidente Y vicepresidente Sino un número Más grande De cargos Del nivel Alto De la escala Jerárquica Del estado Que es un tema En debate Que es un poco El que yo te planteaba Bueno Quien y como Controla el contenido Ese es el punto Porque Porque Un poco el planteo Nuestro es Alguien lo tiene que hacer Si si Pero materialmente Que sea la JUTEP Otro a mi No es lo que más me preocupa Alguien tiene que decir Ricardo Gil Declaró este inmueble Esta cuenta bancaria Bueno Y los números no me cierran O si está todo bien Pero no Pero implica que alguien Tiene que tener acceso Al secreto bancario A la información financiera A los registros Si se entiende Si se entiende que Es mejor que no sea la JUTEP No hay problema Pero que alguien Voy a plantear un tema Coni No me queda más tiempo Un apuntecito de nada Pero voy a plantear un tema El colegio de abogados En su momento Cuando surge La posibilidad De que Haya también Un avance Sobre Algunas declaraciones De patrimonio Entiende que allí Se viola también Algún aspecto De la privacidad Por ejemplo De los clientes De los abogados ¿Cómo se logra Conciliar eso Gil y Bernardo? A ver Nosotros estamos hablando De funcionarios públicos Entonces yo creo Que en el mundo de hoy Con la preocupación Que todos tenemos Con el tema De la corrupción Yo funcionario público Tengo que asumir Mi obligación De que frente a la ciudadanía Tengo que abrir Tengo que mostrar Me gustará mucho Me gustará poco Sé que hay gente Que no le gusta Pero si yo no asumo Ese compromiso Esa obligación Entonces me parece Que estoy jugando En un mundo Que ya no existe ¿Conrado? Absolutamente Los políticos La gente Que sirve Al público Se debe Al público Y sus actividades Deben poder ser Escrutadas Por la ciudadanía Los países Europeos Del norte Tienen normas Mucho más Mucho más Severas Que las que Por supuesto Conocemos En el Uruguay Y yo sería Partidario Y si hubiera Tenido la ocasión En cuanto Fui funcionario Era Detener Todo mi patrimonio A disposición De los ciudadanos Hay que abrir Yo creo que hay un montón De leyes Que están en camino De eso Hay un montón De iniciativas Parlamentarias Que tienen que ver Con esto Con más transparencia Con más claridad Hay medidas Que son de gestión El cambio regulatorio Del Banco Central Con respecto a las emisiones Tiene que ver con eso Porque hay que controlar Lo público Pero también lo privado Porque hay una parte De lo privado Que te lleva puesto A lo público También Bueno Y a propósito De proyectos Acabo de recibir Me informan El miércoles Se estará considerando La creación De la comisión especial Para legislar Informar Y asesorar En la gestión Del patrimonio público Bajo figuras Asociativas De derecho privado Ya es un avance También En materia parlamentaria La citada comisión especial Estará conformada Por nueve miembros Será integrada De acuerdo En un acuerdo Entre todos los partidos Políticos Interesante Acorde a su representación Parlamentaria Tendrá como plazo Para expedirse Hasta la finalización De la presente legislatura Dejas un agregadito Antes que se me pase Hemos hablado de corrupción Y hemos centrado la cosa En funcionarios públicos Y políticos La corrupción Tiene un componente privado Bueno Claro Tan alto Tan fuerte Que si uno mira Los casos en Brasil Se da cuenta Que en realidad Lo que hay Es una estructura Donde empresas privadas Los principales Empresarios del país Crearon bancos En islitas Pagaron millones De dólares Tenían pisos Especiales En sus edificios Dedicados al pago Entonces Acá no se trata De satanizar a nadie Ni salir a cazar brujas Pero sector público Y sector privado Son socios Maridos Mujeres Novios En este tema La corrupción Y a todos ellos Tenemos que mirarlos Con la misma preocupación También Muy interesante Muchas gracias Presidente Estuvo con nosotros Ricardo Gil Iribarne El presidente De la JUTEP Nos estamos despidiendo Vamos por más Seguidores para la cuenta De Conrado Hughes Y el día del cumpleaños De Oscar Andrade Estaremos presentando Su cuenta de Twitter Y ahí lo paso por arriba El 9 de agosto El 9 de agosto Y lo paso por arriba En una cuestión de semana Qué lindo va a estar Esa disfruta Por favor Señores Nos vamos a reencontrar El próximo martes Que pasen De la JUTEP De la JUTEP Gracias por ver el video.